La gente está saliendo a votar y está tomando una decisión que yo espero sea un mandato por un cambio responsable. De verdad, un mandato por un cambio con decencia, con moralidad, con responsabilidad muy importante. Un mandato por la transparencia, un mandato por salir del hoyo en el que estamos metidos. Y en ese tiempo estoy muy satisfecho porque creo que esto es lo que más le conviene ver aquí y creo que es la mejor manera que yo podré aceptar. ¿Por cuántos puntos, candidato? Esta es mi quinta elección. Nunca he sido diferente. ¿Por cuántos puntos se puede hacer para ganar? No lo sé. Yo creo que hay una definición que tiene una votación histórica. Yo siempre he confiado en las instituciones. Mal hace que no confie en las instituciones. Yo creo que nos ha costado confiarlas a todos. No lo ha construido un partido político. Tenemos todos los partidos y la sociedad. No podemos descalificar algo que nos ha costado tanto en la fidelidad. Más de tres puntos es suficiente. Un voto es suficiente. Gracias.